La convocatoria la hicimos antes del receso académico, alrededor de, promediendo el mes de junio, tuvimos una gran convocatoria, hay específicamente gente de la función de electricidad, que hace el mantenimiento de electricidad en la universidad, ahí tenemos seis compañeros, sumados a otros electricistas idóneos, interesados en desarrollar este tipo de formación, están más o menos entre 21 y 22 compañeros no docentes. Primero, comentanos, desde el Centro de Capacitación No Docente, ¿qué se busca? ¿Cuáles son los objetivos de este curso y también de la vinculación en general con el ARCEP? Bueno, en realidad es poder regularizar y podernos capacitar en base a las normas que hoy rigen en la materia de seguridad eléctrica. La formación, la gente la tiene, el conocimiento lo tiene, pero el de aunar criterios y poder llevar adelante esta relación con el ARCEP Es importante destacar que los compañeros acá se forman, hay cuatro ejes que incluyen el curso y ellos toman este curso que los habilita a tomar el examen final ante el ARCEP para lo que es la habilitación de categoría 3 de electricistas domiciliarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!